La verdad es que muy contenta, parece que a veces lo tengo que hacer porque me toca hacerlo y lo que estaba diciendo cuando he llegado, al final son días diferentes, son carreras diferentes y siempre es difícil ganar, haya quien haya, y bueno, estoy muy contenta, la verdad, al final he disfrutado mucho pensaba que iba a ser diferente, ha sido una carrera muy igualada y muy bonita Y bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido el desarrollo de la carrera, se ha roto desde el primer paso al Tour Honduro habéis estado siempre en un grupo de 5 o 6 ciclistas, al final te has quedado sola con Ane, Ane ha sufrido una caída y tú de forma muy deportiva la has esperado, cuéntanos un poco cómo lo has vivido tú Bueno, pues ha sido, pues eso, desde el principio parecía incluso que se iba a romper más hay chicas que se ha visto que están muy fuertes, que están subiendo súper bien y bueno, y luego incluso han entrado otras chicas de Movistar y otro grupito y bueno, ha estado, lo que te decía, más igualado de lo que se esperaba es verdad que luego en la segunda subida sí que se ha hecho un corte ya definitivo y bueno, y eso, hemos decidido un poco, Ane y yo que venimos solas pues pactamos un poco, pues decir, pues vamos a irnos porque al final la gente no nos da relevos es como que se da por hecho que lo tenemos que hacer nosotras y estábamos solamente relevando Eider, Ane y yo y hemos decidido arrancar y que viniera quien pudiera entonces nos hemos quedado Ane y yo como el año pasado y bueno, y al final pues que gane la mejor Sí, en un principio mi mentalidad era un poco, pues eso, en Movistar eran cinco chicas pues que no quedaran todas desde la primera subida tampoco, bueno, no teníamos intención de destrozar la carrera desde el principio al final pues tampoco es lo suyo y bueno, ha sido así, hemos hecho un grupo reducido sí que han entrado algunas en Movistar, han quedado tres de ellas Eider, Ane y yo y la cosa estaba más igualada así que luego, pues eso, en la segunda subida sí que se ha reducido más y luego pues había que atacar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.